Todo apunta señores, en base a lo que viene sonando ya desde sectores de poder a nivel económico, la iglesia e incluso colegas comunicadores, de que vienen transformaciones en el país a nivel económico. Estoy hablando, por un lado, de una posible reforma fiscal. Señores, no nos engañemos. Se invirtió en esta campaña la mayor cantidad de dinero. Pero también hay que decir otra gran verdad. Cada campaña que pasa se supera. Si en esta se fueron 50 mil millones de pesos, por decir un monto, bueno, pues en la próxima campaña presidencial se van a ir 100 mil. Así de simple. Ahora, este buy-bain de dinero, eso no se va a quedar así. Eso tiene repercusiones en todos los niveles. Entonces, hay un punto que obliga a Luis Sabinader a que ahora le haga un amague, le haga un flirteo, le haga un foreplay. Y disculpen, estoy imaginándose eso, pero bueno, le haga un foreplay al propio Danilo Medina. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es predecible cómo va a reaccionar Leónel. Pero una reforma constitucional le conviene a Danilo Medina. Porque en el momento mismo, oigan esto, en el momento mismo que Danilo Medina, perdón, en el momento mismo que se modifique otra vez la constitución, Danilo Medina quedará por arte de magia habilitado para volver a postularse como candidato presidencial. Adiós al transitorio. Y por lo visto, Luis Sabinader va a necesitar una reforma constitucional. Hay varios temas, no solo la reforma fiscal. Miren, ahí hay un tema que se está gestando en la distancia, pero que se va a convertir en un conflicto que solo tendrá resolución a nivel de la constitución. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, el bendito tema de los paneles solares. No por los paneles en sí, sino porque República Dominicana se metió en un lío a nivel internacional con el tema de las cuotas verdes y una forma de cumplir eso en República Dominicana es, bueno, la distribución de paneles solares. Pero ¿qué pasa? Que las EDES le están protestando al gobierno. Están diciendo que han perdido 90 millones de dólares por la proliferación de los benditos paneles solares. Y ese lío, ya sea a favor de quienes venden paneles o ya sea protegiendo los intereses de las EDES, de alguna manera tiene que escalar. Y el que quiera asegurar va a pagar por el premio mayor. Y es algún tipo de derecho, no sé cuál, a nivel de la constitución. Estudiese lo que se está tratando de hacer con las constituciones del mundo ahora mismo. Entonces, eso es por solo citar un tema. Pero el asunto aquel que está pendiente de las causales y todo eso, eso también se quiere llevar al tribunal constitucional. Hay muchos temas que incluso el presidente en su primer gobierno lo planteó. Usted lo olvidó ya, que salió el propio Leonel diciendo que no había que modificar la constitución para crear un ministerio público independiente. Pero claro, Leonel lo hacía porque tenía que eso sirviese luego como coartada para no una, sino dos reelecciones sobre la base del alegato de que esa nueva constitución no había juramentado a Luis como presidente. Por lo tanto, no le contaba un periodo. Ojo con todo eso. Pero ahora, tomando en cuenta que viene una reelección que por lo visto será un clavo pasado, Luis Abinader necesita específicamente a Danilo para garantizar ese quórum en caso de él. No, a nivel del Congreso. Sabiendo él que Danilo será beneficiado de eso. O sea, él va a reeditar lo que hizo Miguel Vargas y Leonel cuando con aquella constitución del 2010 rehabilitaron a Hipólito. Pero pretendiendo que en esta ocasión Danilo Medina no le dé el susto que sí le dio a Hipólito, llevándose a Miguel Vargas y quedando de tú a tú con Danilo Medina. Entonces, eso es lo que hay. Lo estoy diciendo hoy. Meses y quizás años antes. Me la estoy jugando. So pena digan que soy un loco. Que estoy divagando. Me la estoy jugando con años de antelación, señores. Ese es el libreto que viene. Y sobre esa base, Danilo Medina y Luis Abinader sabrán entenderse. Irónico e increíble que le sea más fácil a Danilo entenderse con el líder del partido de gobierno antes que su compañero, o sea, o antes que con su compañero de casi 40 años, Leónel Fernández. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte este contenido y comenta. Comenta, deja tu opinión justamente debajo de la descripción de este video. Los dejo con mis colegas de La Quinta Pata. Espero de habilitarse nuevamente. Pero no solamente de habilitarse él, sino de habilitar al muerto, lo pongo entre comillas, de Danilo Medina. Y de acuerdo a los resultados que hemos visto, señores, de estas elecciones municipales, uno pudiera pensar que en la narrativa pudiera entrar también Leónel Fernández, porque al final, perdiendo, ganaron todos. Sí, señores, perdiendo, ganaron todos. ¿Qué ocurre? Bueno, hay un perdedor, por supuesto. En un juego hay un ganador y un perdedor. Para mí el perdedor, obviamente, es Abel Martínez que se queda en la pata de los caballos. Señores, Danilo Medina parece que ha pactado, obviamente, su impunidad diciéndole al PRM, mira, fui solo, ¿viste? Fui solo, no dejé que esto funcionara. Pero Leónel Fernández, de alguna manera, también ha negociado su impunidad, yendo solo y quedándose enano su partido a nivel de las alcaldías que ha alcanzado, digo, el porcentaje más bien, el cuatro punto y algo, pero también aumentó en votos, lo que quiere decir que no necesariamente él ha perdido. O sea, ambos han negociado impunidad, pero sobre todo Danilo Medina puede ganar dos cosas. La impunidad de su familia, que salgan ya, en estos casos de corrupción, y gente tan cercana como José Ramón Peralta, pero también esa habilitación para la presidencia en el año 2028. Yo creo que esa noticia a él le curaría el cáncer. Le pondría en remisión el cáncer. Es más, yo lo veo alentadito. Mira, tú sabes que yo, Edwin, no sé si concluiste con la... Sí, 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 ya, lo tiré ahí. Vayan ustedes ahí a ver qué es lo que es. Tú sabes que yo había dicho anteriormente que el presidente de la República, cada presidente quiere hacer su modificación constitucional. Y el presidente de la República, Luis Sabinader, evidentemente quiere hacer una modificación. Y la modificación para mí que él tiene pendiente y quiere hacer es por el tema del Ministerio Público. De un Ministerio Público independiente, entre comillas. Independiente no por los cuestionamientos que se estén haciendo ahora, de que le está pillando el juego al gobierno, a la oposición, no por eso. Sino que el presidente está interesado que sea independiente del Poder Ejecutivo. Porque cuando él salga de ahí, el próximo que venga, no puede ejecutar una persecución política como la que se está haciendo ahora con el PLD. Escúchenme bien. No es que sean inocentes o no lo del PLD. Ese no es mi punto. No es lo que estoy analizando. Lo que estoy diciendo es que evidentemente hay un objetivo persecutor en contra del gobierno pasado de este Ministerio Público. Inclusive yo he dicho que dentro de los parámetros pragmáticos de la justicia, yo ni mal lo veo. Supongamos que ahora el Ministerio Público del PRM está persiguiendo al gobierno pasado del PLD. Siente el PLD que persiga al del PRM. Al final, si se respeta el debido proceso y las leyes, solamente va a caer el que tenga cosas por las cuales cae. Y al final, el que no tiene nada, pues va a quedar absuelto. Y eso, aunque sea así a la mala, para mí es por positivo. Yo lo que digo ahora es que la modificación que para mí está buscando el presidente Luis Abinader es para sacarle debajo del brazo al próximo presidente de la República al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que una persecución a funcionarios o a expresidentes y sus funcionarios sea la base de las evidencias exclusivamente y no se base en la persecución política per se como está pasando ahora. Es una suerte de autoprotegerse. Entonces, ahora he visto estratégicamente cómo se está abordando ya no con el Ministerio Público Independiente porque ya ese discurso se cayó. Y eso se cayó del Ministerio Público de la Justicia Independiente que se la adjudicaba al Ministerio Público. Y eso se cayó y la gente no se está cayendo ese cuento porque todos los que estaban sometidos que habían camiones de prueba están en su casa. ¿Me entiendes? Y si están negociando con ellos para que de fuera ya la gente no crece el discurso. Entonces, hay que buscar una nueva justificación para una reforma condicional. ¿Y cuál es la que están presentando ahora? Que lo dijo el propio presidente en la semanal. La justificación ahora es la unificación de las elecciones. Estas elecciones que a tres meses son un problema. Se gasta mucho dinero bla, bla, bla para que la gente tonta al fin borregos los electores. Es verdad. Se gasta mucho dinero en eso. Hay que unificarla. Ah, vamos a reformarla la constitución para unificar la constitución. Es verdad. Estamos tranquilos y nos lo pasan sin arrugas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a modificar su constitución, el presidente va a sacar su ministerio público del ejecutivo y lo va a poner independiente a su semejanza. Por ahí mismo si están de acuerdo como dicen quitan el transitorio de Danilo, vuelve y se habilita Luis, bate pisado y corrido que ahí viene un problema, otro problema político que lo podemos debatir en otro corte que ahí haya eso trae otro problema. Mario, esas declaraciones del presidente ayer van a traer y van a traer reacciones. Claro. Tú lo vas a ver. Eso inmediatamente está creando reacciones. Ya hay reacciones. Ya hay reacciones. Y eso es un usted y usted que implantaron porque lo dijo el presidente y ya yo vi en redes sociales paralelamente con el presidente que lo dijo de que cosas mutuas propias.